André Pierre Hignac no se cansa de coleccionar récords desde su llegada al fútbol mexicano con Tigres, ya que en el duelo frente al Columbus Crew en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, el galo anotó un histórico tanto. La escuadra felina enfrentó un partido muy complicado en su visita al Columbus Crew, donde cosecharon un empate de uno a uno frente al cuadro de la MLS, el cual podrá servirles en el juego de vuelta que será la próxima semana en el estadio universitario. Esta mínima ventaja llegó gracias a un gran remate de cabeza del artillero francés, que aprovechó un buen centro de Diego Lainez para abrir el marcador y hacer historia con la camiseta de Tigres. Al minuto 17, el ex del Olympi mandó el balón al fondo de la red gracias a un gran pase de Lainez y de esta manera firmar su gol número 205 con la escuadra de Nuevo León. Con este tanto, superó los 204 goles que consiguió Gerard Borghetti con Santos, dentro de las marcas de más goles anotados con un solo club. Ahora, el reto del francés será derrocar a José Saturnino Cardoso que anotó 258 tantos con la elástica de los Diablos Rojos del Toluca. Gracias. 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 Gracias.